Queridos amigos, queridas amigas del mundo, hoy tengo una visita muy especial, tan especial que es el fotógrafo de la familia Campuzano, él se llama Manolo Torre, quien está sacando este audiovisual, es su hija Gema, y como estamos aquí en mi estudio de Marbella, y estamos en Jueves Santo, porque hay tres días donde reluce el sol, como es Jueves Santo, el Corpus Cristo y la Asunción, y como es Jueves Santo, en honor de ese Nazareno de Santa María donde tanto le toqué, y con esta técnica que queda hoy, con el permiso de Manolo, de su mujer y de su hija, le quiero dedicar desde este pórtico mío a través de mi piano, este mensaje al Nazareno de Santa María. Así que, esto es lo que hay, que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.